37, que no es poco, así que aprovecho para saludar a todos los vecinos y a seguir en la lucha. Nos han achicado el barrio, así que vino también el ajuste para nosotros, así que nos sacaron una parte. Los duples ya no dependen de nosotros, así que se achicó un poco. Hay necesidades, como en todos los barrios, la necesidad del trabajo. Pronto estaremos ya poniendo un comedor también acá, así que para ayudar un poco a los vecinos, no solamente del barrio, sino de la gente que vive alrededor también. ¿Cuáles son las necesidades esenciales que tienen los vecinos aquí en este sector? ¿Ha crecido la desocupación? La desocupación es más que nada, o sea, hay gente que es albañil y bueno, hoy la vea invernal también nos ha afectado, y la parte económica, ya los sueldos no son como antes, el dinero alcanza menos, así que se trata de ayudarlo por ahí. ¿Me decías que van a abrir un comedor próximamente? Sí, se va también a abrir el comedor, así que está a cargo de la iglesia evangélica, del pastor Villival, así que creo que la otra semana ya arrancaríamos con el comedor. Lo sostiene la iglesia y nosotros también aportamos algo de ayuda de los comercios, ¿no? Cada uno puede venir, retirar su vianda, llevarla a su casa, así que eso es lo que arreglamos con el pastor, ¿no? Por eso digo yo, como no se genera trabajo tampoco, la gente por ahí viene, me consulta dónde puede conseguir trabajo, le digo, mirá, está bravo, no te puedo mandar a tal lado porque no sé si es presentar currículo y nada más, porque no sale ningún, ni siquiera temporario. La gente que retira bolsones la retira allá, como ya cambió el sistema, depende de ellos, no de nosotros. Ayer vino una señora, me dijo que todavía no la habían ido a visitar. ¿Cómo que cambió el sistema? Cambió el sistema de que antes nosotros repartíamos las cosas y sabíamos a quién le dábamos y a quién no. No, hoy es otra manera de trabajar, así que depende de ellos, depende del asistente social que la venga a ver y si está en condiciones se le da y si no, no. Entonces, por eso digo, ya no depende de nosotros. Claro, ustedes conocen las necesidades, saben cuáles son los vecinos que más necesitan. Claro, por eso, por ahí un poquito molesta eso, como presidente del barrio, de que, como le decimos a la gente, no depende de nosotros, depende de promoción social. Tampoco es una solución rápida, así que le digo, tienen que tener paciencia porque hoy se trabaja así. Veremos los próximos años cómo se van a trabajar, ¿no?